Piensen en esto Realmente agradezco mucho a mis contactos tanto en Youtube como en Facebook, Twitter y otras redes sociales porque de eso se trata de construir lazos de información de dar ideas y con respecto al atentado de falsa bandera en Bruselas el día de hoy no es la excepción este enlace que tenemos todos cuando queremos trabajar por una causa común ¿Por qué lo digo? Me mencionan algo muy importante y es totalmente cierto en cuanto me lo dijeron entendí que se me estaba escapando algo extremadamente importante para estar seguros de que en esta ocasión también se trata de un ataque de falsa bandera de índole ritual, de índole cabalístico Se lleva a cabo el ataque el día 22 de marzo 22 es el resultado de sumar 11 más 11 El 11 es uno de los números predilectos de esta elite que hace un muy mal uso de la magia El 11 está en todos lados relacionado con sus ataques terroristas en contra de su propia población y es impresionante que sean tan cínicos pero lo es aún más que la gente lo siga considerando algo irreal algo que no se puede probar con hechos porque es gracias a ese escepticismo y también es gracias a ese fanatismo religioso que también les obliga a negar todo esto que ellos nos manejan como se les da la gana porque ya lo he dicho muchas, muchas veces no importa que el público no lo crea no importa que la gente de a pie, que la gente común tenga miedo de aceptar que esto existe y es extremadamente poderoso no importa que los escépticos y los ateos se burlen de estos temas no importa lo que importa es que ellos la elite el sistema de control el nuevo orden mundial ellos si lo creen y lo llevan a cabo y ahí está la prueba todos los ataques tienen algo que ver con un número cabalístico con numerología sagrada y vuelvo a aclarar para finalizar este video que la magia es neutral la magia es un poder universal que mantiene el equilibrio de esta realidad cualquier persona puede aprender a utilizar la magia si así se lo propone pero para aprenderla a manejar de manera adecuada profunda con habilidad absoluta hay que dedicar toda la vida únicamente a ello y ellos tienen gente que a eso se dedican y la magia puede ser utilizada para bien o para mal y siempre cobra un karma el utilizar la magia siempre tiene un precio por eso la magia nunca se utiliza para cuestiones buenas bondadosas compatibles con la vida porque los que la conocen los que la manejan de manera blanca y positiva conocen el precio que hay que pagar y conocen también el lado oscuro el lado negro de la magia y siempre intentan mantener un balance sin embargo los que quieren acuñar poder los que quieren mantener el control absoluto del planeta no tienen sentido de la importancia de pagar ese karma no les importa están a gusto con la idea de pagarlo y utilizan la magia para fines totalmente destructivos como aquí lo podemos ver entonces no le echemos la culpa a la magia como aquellos conspirólogos conspiralocos y conspiranoicos que siempre están relacionados con el cristianismo y que ven toda la simbología toda la numerología toda la cábala toda la magia el ocultismo el hermetismo etcétera como algo malo satánico diabólico porque no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando piensen en ello